¡Dale amor! ¡Dale! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Aguantamos! ¡Dale, Pau, dale! ¡Tirá! ¡Tirá, Pau! ¡Tirá! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Uno, Pau! ¡Uno, Pau! ¡Uno, Pau! ¡Vamos, Pau, hijo! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Dale! ¡Vamos, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Vete y por nomás! ¡No, Pau! ¡No! No, 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 no. No, 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 no.